Don't Stop Llega Sujetales, la primer correa del mercado que te va a permitir llamar a tu perro al instante. ¿Se terminaron esos encordios de paseos al parque cuando tu perro no lo encontrás y tenés que ir corriendo atrás de él? Pues llegó la solución porque en Sujetales tiene un comando de voz que como dije recién se activa con la voz y llega al instante. Sujetales, para que tu perro sea se siente aliente y bachero, como vos. Sujetales, la correa que te permite que tu perro esté con vos siempre y a tu lado. La nueva correa de la marca Caninos Anónimos presenta lo último en tecnología veterinaria. La correa Sujetales, un producto pensado para hacer de la vuelta al parque una experiencia única para vos y tu mascota. Conseguilos en tu veterinaria más cercana. Sujetales una correa para que tu perro sea libre y fachero, como vos. El próximo segmento es auspiciado por Martín. ¿Quién es Martín? Tu mejor aliado para recibirte en pandemia. Te lo presentamos. ¿Estás cansado de tener que conectarte siempre a las videollamadas y que te quiten tiempo? Pues te tengo la solución. Martín, porque llega Martín, el primer muñeco que te permite estar presente en todo momento y a todas horas. Martín no se quejará de largas horas de cursado virtual. Tampoco le molestará pasar horas, días y meses conectados frente a un dispositivo. Si llama ahora, le regalaremos 3 gigas de conexión ilimitada a Internet. Pues estás esperando. Llama, llama ahora. Mira, nuestras operadoras lo están esperando con ansias. Llama. No nos hacemos cargo si ustedes no regularizan ni promocionan las materias. No nos hacemos responsables si usen lo que fiera adelante que usted. Tampoco garantizamos que Martín no genere sentimientos. Con Martín, ahora siempre vas a poder decir presente. Yo sé lo que están pensando. Nadie tenía una hermana gemela y no lo sabíamos. Bueno, no, permítanme presentarles a Martín. Martín es el doble que te va a hacer el cursado virtual una experiencia mucho más amena. Martín es un doble que te permitirá hacer lo que más te gusta mientras él está conectado por vos. El muñeco que te permitirá decir presente en todo momento. Este producto es la compañía Google Production. De los creadores del Inventa Escusas para Desconectarte de las Clases, hoy llega Martín. Martín es un doble de fisionomía idéntica que ocupará tu lugar frente a la cámara en las clases. Cuenta con distintos cambios de ropa y cinco caras de desconcierto acordes a cada materia. Y además, frases diseñadas por expertos académicos que te permitirán realizar aportes sustanciales a la clase. Tales como, si profe, se escucha. O, no profe, no se escucha. Y ante una urgencia, su inteligencia artificial le permite escribir, disculpe, no me anda el micrófono, cada vez que sea necesario. No lo dude más y obtenga con Martín una mejor calidad de vida pandémica. Martín, el compañero que siempre dice presente.